Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo. Seguimos con la colección completa de PlayStation 1. Sería entrega número 32, trigésimo segunda, de los juegos 931 a 960. Y vamos por la letra J y vamos a empezar por un juego de primera hornada, que es el Jumping Flash. Esta es la versión japonesa, juego de plataformas en 3D. Que sale en Europa también, pero creo que... bueno, creo no, seguro que no lo tengo. Vale, ahí está el disco, Jumping Flash. Viene con pegatinas sin usar, gracias, antiguo dueño. Vamos a ver este manual, que tiene portada diferente a la del juego. Jumping Flash, como una especie de conejo robótico que va saltando. Un juego importante en el catálogo, no por su calidad, porque si te pones a jugarlo pues se ve que... Lo viejillo que es, pero bueno, un juego que fue importante. Luego tuve la segunda parte que es Jumping Flash 2. Y ahí se quedó, ya no hubo más Jumping Flash. Vamos a ver, porque este viene en dos discos. Pero una pegatina de un bichito. Trae una propaganda o algo del Jumping Flash 1. Este es el manual de Jumping Flash 2. Más extenso que el primero. Robit. Robit. En vez de Rabbit, que es conejo, es Robit. De conejo robó. Manual que... Muy colorido, con mucha cosica. Seguimos con Jungla de Cristal Trilogía 2. Viva Las Vegas. El primero salió por la D porque era Die Hard Trilogy, aunque fuera español. Aquí sí le pusieron en el lomo, Jungla de Cristal. Pues seguimos teniendo tres minijuegos. Bueno, o sea, tres juegos diferentes. Conducción, tercera persona y Shoot'em Up. YPKIA ha vuelto John McClane. Versión española. O de Fox. Traducido y doblado al castellano. Y aquí está el manual. Y bueno, vemos que próximamente hay un feto de alguien por aquí. YPKIA y John McClane. Haciendo de la suya. Metiéndose en líos. Tres juegos en uno, igual que la primera entrega. Jungla de Cristal Trilogía 2. Jueguito japonés. Jigoku Sensei Nube. De Bandai. Entendemos que basado en un manga o anime. Y bueno, parece que es como una visual novel. Parece que hay romance de por medio. Vemos el manual. Salta un porrón de páginas. Siempre es más o menos para que lo veáis por encima, ¿no? Enseñar. Entonces enseñar, enseñar y enseñar. Seguimos con Jade Cocoon, hoja de Cocoon, la leyenda de Tamanju. Bueno, aquí pone Jade Cocoon nada más. Versión española. Una sorprendente aventura épica. Aunque bueno, es un RPG, ¿verdad? Tu pueblo está a punto de ser destruido por la mística tormenta de la destrucción. Como Cocoon Master tienes el poder de domar y entrenar monstruos. Bueno, este no tiene manual. Lástima. Pero, por lo menos, ahí lo tenemos. Vamos con tres juegos de la misma saga, que son como historias de detectives. Así como cine negro. Jinguji Saburo, Tomoishi Gake Newman. Las otras ya no vienen el título en occidental, así que digamos que son tres juegos de Jinguji Saburo. El título de Data East, que son como historias de cine negro, de resolver crímenes. Ahí viene con Spine Card. Bueno, por las imágenes nos hacemos una idea verdad. Siempre con el cigarrillo en la boca, pues dispuesto a resolver los misterios que se le pongan por delante. Tenemos otro por aquí. Sigue siendo lo mismo. Veis el mismo personaje. Sigue siendo de Data East. Y el tercero, que esté bien en caja grande. Dice, desde 1987, Detective Adventure Game Jinguji Series 6. Pone aquí. Data East igualmente. Este viene con un mini CD. Entiendo que será banda sonora. Y aquí viene el manual. De estas historias de detectives. Vamos con Motocross. Jeremy McGrath Supercross 98 de Acclaim Sports. Versión española. Parece. O Multi. No, es Multi, es Multi. Venía aquí un montón de texto y estaba leyendo en castellano, pero es Multi. Pues Motocross con el señor Jeremy McGrath. Propaganda de Forsaken. Tiene un defectillo el manual. Alguien le pegó un mordisco. Pero por el resto está bien. Blanco y negro. Vamos con un juego de fútbol de Electronic Arts. Que es J League Virtual Stadium 96. Curioso. No sé si será el FIFA 96. Que lo llamaron en Japón Virtual Stadium. Porque si es de Electronic Arts. Pero las imágenes no me cuadran mucho con el FIFA. Ni idea. Habrá que investigar. J League Virtual Stadium 96. De Electronic Arts. Vamos con Rugby. John Alomu Rugby. Sports Master. Aquí pone importado por Sony Computer Entertainment España. Caja de las pequeñas. Tristemente fallecido. John Alomu. De los All Blacks. Que viene como una guía rápida. Así en cartón duro. Y el manual que está un poco sobado. Por decir algo. Este es Codemasters. El juego que no lo ponía. Bueno, pone Sports Master. Pero es Codemasters. Seguimos con Deportes. En este caso Golf. GQ Golf Master 2000. De Konami. Aquí vemos bastantes golfistas japoneses. Entendemos que será pues. De los torneos japoneses. Vamos a sacar el manual. De este GQ Golf Master. Un poco alegría de Briba Disgolf. Los muñecos así. Debe ser anterior. Bueno, año 2000. Ya tengo la duda. Creo que Briba Disgolf. El primero es del 90. Bueno. Así con este aspecto serio por fuera. En realidad es como un Briba Disgolf. O un Minano Golf. Finish Game. Jet Ace. Juego de combate aéreo. Versión inglesa. Bueno. Gráficamente. Parece que da el pego. Parece bastante a los Air Combat. Race Combat. Disco. Y manual. Pues muy poca cosa. Típico de los amigos de Phoenix. Conducción. Jace Racing. De Super Taikyu. Bueno. Juego poco conocido. De compañía poco conocida. Y gráficamente. No desentona mucho. No sé si está viendo. A ver ahí la foto. Bueno. Jace Racing. Manual. De las páginas. No trae mucho tampoco. Vamos con un juego de Acclaim. De primera hornada. No muy conocido. Jupiter Strike. Versión multi. A ver. A ver. El español. La supervivencia de la raza humana depende de ti. Estás en la cabina de tu nave. Listo para la batalla intergaláctica más real y tridimensional de tu vida. Típico juego de combate estelar. Que en Play 1 salieron varios. Sobre todo al principio. Era un género popular. Que luego pues. Se fue diluyendo. Como un azucarillo. Propaganda de NBA Jam. Y aquí está este Jupiter Strike. De Acclaim. Creo que en el video anterior salió el Jet Moto japonés. Y ahora lo tenemos en americano y en europeo. Pero en europeo es Jet Rider. Pero es el mismo juego. El de motos acuáticas. Bueno. Vamos a enseñar primero el americano. Jet Moto. Brutal All Terrain Racing. Vale. Es que eran como unas. No motos de agua. Sino son como. Que pueden ir por todo terreno. Porque como medio vuelan. Me quedé diciendo. ¿Qué es esto? Vale. Aclarado. Está bien. Como siempre en los juegos americanos. Salió un Jet Moto 2. Por lo que vemos. Aquí viene la propaganda. 3D Racing. Goes to the breaking point. No sé si. Es versión. Grites Hits. Y ahora el. El europeo. Que lo llamaron Jet Rider. Que es versión española. Portuguesa. Y griega. No sé por qué. Le pusieron doble banderita. O sea. Doble bandera española. Doble portuguesa. Doble griega. No se da cuenta de qué. También es caja. Caja. Pequeña. Está. Jet Rider. Estas cajas. Son muy frágiles. Ya. Lo sabéis. Y manuales. En blanco. Bueno. Vamos con los. GQ. Pauafuro. A ver. Que lo leo aquí de uno. Los GQ. Pauafuro. Pro GQ. Que son un montón. Que son los de los cabezones de Konami. Fijaros que. Son todos estos. Así que. Vamos a verlos. Rápidamente. Tenemos el del año 95. El juego de. De béisbol. De los cabezones. GQ. Pauafuro. Pro GQ. La saga. De cabezones de Konami. Y. No. No. No lo voy a estar ahora abriendo todos los manuales. Porque. Si no. Vamos a estar viendo lo mismo. Un ratazo. Este que esto. Tocaba. Y vamos a enseñarlo. A ver. Del mismo año hay dos. Porque son como revisiones. Suele llamarse. Kenze Iván. O Kate Iván. Pero estos concretamente. No traen el lomo en occidental. O sea que. Tenemos. A ver si por él es el EPS. Este es el 0016. Y este es el 0067. O sea que este es el primero. Y este es el segundo. Luego nos vamos al. Al del 97. Del 96 no tengo. No sé si es que no salió. Konami. Pau. Yikyo. Pauafuro. Pro GQ. Por si. Abrirlos por si trajeran algo así de particular. El manual es diferente a la portada. Nos vamos al 98. ¿Saltan los años? No. No. Habíamos visto el 97. Este es el 98. Trae manual. Spine Card. A ver porque este trae dos discos. Este trae una demo de Metal Gear Solid. Por ejemplo. Por eso. Me interesa abrirlos. Por si acaso hay algo raro. No tiene mucho que ver el béisbol con Metal Gear Solid. Pero bueno. Konami quería ahí promocionar. El 98. Este es el 98. Hay otro que te iban. Hay otro del 98. Este ya es caja sencilla. Y el resto creo que son todos en caja finita ya. El 99. Kaimu Kaban. Debajo del disco viene una guía rápida de controles. Este viene con Spine Card. Del 99. Kete iban. Igual que el otro con Spine Card. Y con el tema este debajo. Nos vamos al 2000. Kaimu. Kaimakuban. Este trae propaganda de Guitar Freaks. Y Benami Pocket. Curioso esto de Benami Pocket. Sigue en el mismo formato. Nos vamos al 2000. Kete iban. Este viene con Spine Card. Aquí está el disco. 2001. Este es simplemente 2001. Yuki Pawafuro Proyacu 2001. Este trae un sello que no sé si traía. En el resto. Sí. No, es que no me había fijado. Tengo un sellito oficial. NPV. Será Nippon. No sé qué. Bueno. No te puedo saber. Disco así dorado. Y lo mismo. El del 2002. Creo que eran unos cuantos. Yuki Opa Wafuro Proyacu 2002. Haru. Pone. Estamos viendo lo mismo una y otra vez. Pero es lo que hay. Y terminamos con uno que es diferente. Porque este se llama Juki Opa Wafuro Proyacu Premium Bank. Pero no viene año. Entonces este vamos a abrirlo a ver por si acaso. Tentando ver de qué año es, pero no. Juki Opa Wafuro Proyacu Premium Bank del 2003. Bueno, ya que es el último entonces. Pero bueno, más o menos lo mismo. Ya que es el último vemos el manual de este. Luego estos siguieron saliendo, obviamente. En PlayStation 2. Y bueno. Habían salido también en consolas de Nintendo, etc. Y vamos a terminar ya. Hoy se ha quedado corto el vídeo, pero claro, enseñando todos los de béisbol, que no iba a enseñarlos ahí todos los manuales. Terminamos con Jackie Chan Stuntmaster. Versión multi-europea. Juego de Radical Entertainment. Bueno, multi no. O sea, española, portuguesa, griega e inglesa. Conviértete en la mayor estrella cinematográfica del mundo en una aventura que mezcla de manera única el Kung Fu, la acción frenética y el humor. Juego de acción plataformas, que mezcla las plataformas con el beat'em up. Y bueno, aprovechando la licencia del amigo Jackie Chan. Jackie Chan Stuntmaster. Está el manual. Pues ya está, ya hemos terminado. Se ha hecho un poquito más corto de lo normal por lo de los juegos de béisbol. Hemos visto trigésimo segunda entrega de la colección completa de Play 1. Juegos, a ver, 931 a 960. Si no he hecho mal la cuenta. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Muchísimas gracias por verme. Nos vemos mañana aquí en Randy, que no falte nadie.